Oiga, pues información muy importante la que se generó esta mañana durante la rueda de prensa de la Secretaría de Salud de Nuevo León. En el Nuevo León informa la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, dio a conocer datos importantes sobre la la situación, el estatus, vaya, de la pandemia de COVID aquí en el estado de Nuevo León. Mi compañera Cintia Salazar estuvo cubriendo justamente esta rueda de prensa. Cintia, ya estamos enlazados contigo. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Así es, como bien lo mencionas, esta mañana la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó sobre estos seis nuevos contagios de la variante Omicron en Nuevo León. Te comento que son cuatro pacientes masculinos y dos femeninos. La secretaria también comentó que de estas personas, dos fueron detectados en el aeropuerto y cuatro contaban con su esquema de vacunación completo. De las personas que fueron detectadas en el aeropuerto, los dos provenían de Estados Unidos, uno de ellos se tiene información que provenía de un vuelo de Miami y seguirán investigando sobre estos contagios que se registran en la entidad. Fueron confirmados el día de ayer, por lo que hoy en esta rueda de prensa se dio a conocer. Te comento también que de estos casos, dos fueron pacientes, adultos mayores que se encontraban hospitalizados, sin embargo, ellos presentaban síntomas leves y otros dos casos son locales, uno del municipio de Monterrey y otro de Montemorelos. ¿Qué te parece si escuchamos lo que comentó el día de hoy la secretaria de salud? En Nuevo León detectamos seis casos nuevos de variante Omicron en esta semana, en la secuenciación que corrió esta semana, que se detectaron el día de ayer por la noche y que hoy en la mañana ya tuvimos el reporte oficial de qué casos y de dónde provenían. Tenemos en edades una paciente de 24 años, un paciente de género masculino, uno de 25 años también masculino, de 35 años femenino, de 42 años masculino, 74 años femenino y 86 años femenino. Así es, Julio, y bueno, entre otra información que surgió en esta rueda de prensa, también se informó sobre estos nuevos aforos que aplicarán a partir del 27 de diciembre, te comento que será el 70% para los lugares cerrados y el 80% en lugares abiertos, esto como te comento, aplica el próximo 27 de diciembre y pese a que se informó también los resultados del semáforo epidemiológico, en donde ocho de los indicadores se encuentran en verde y dos en amarillo, pues estas medidas se toman ante estas nuevas actualizaciones sobre la variante Omicron en la entidad para prevenir más contagios de esta variante, Julio. La secretaria pues también hacía un llamado a todas las personas durante estas fechas decembrinas, en caso de reunirse, preferir espacios abiertos, de preferencia grupos menores a 10 personas, preferir espacios con mucha ventilación y pues sobre todo en caso de que alguna persona venga de algún otro estado o de algún otro país solicitar una prueba COVID. Otra cosa que comentó también fue que si se es posible pueden acudir a los drive-thru para realizar la prueba COVID aún sin presentar síntomas, esto se informó el día de hoy en la rueda de prensa, Julio, para pues precisamente esta estrategia de prevención de contagios. Es importante estar atentos a las medidas, a las nuevas estrategias que se irán definiendo, sobre todo durante este fin de semana que ya estamos por arrancar, Sinti, un fin de semana muy importante y aunque bien la restricción de aforos, los cambios que se anuncian el día de hoy entran en vigor a partir de la próxima semana, es importante que como ciudadanos vaya, seamos sumamente responsables y en estos días en donde se va a dar más movilidad, más convivencia, pues no bajemos la guardia y evitemos cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar porque el riesgo ahí está, es latente, ya está Omicron presente aquí en el estado de Nuevo León y a reserva de que las autoridades sigan investigando, que se apliquen los cercos sanitarios, epidemiológicos y demás, se haga la investigación pertinente de cada uno de los casos para ver los contactos y todo lo que se tiene que hacer para establecer ese cerco justamente, pues y que nos den una vez que se hagan las investigaciones más datos, comentaba algo muy importante, la secretaria en la rueda de prensa del día de hoy, tú estuviste ahí, Cintia, no me vas a dejar mentir, ella comenta, pues sí, se detectaron estos seis casos, ya es oficial, pero no todos los seis casos fueron detectados en los muestreos del aeropuerto, algunos eran pacientes que ya estaban internados y con síntomas leves, así que es muy probable que la presencia de Omicron tenga ya algunos días o quizá más de una semana aquí en el estado de Nuevo León y a pesar de eso, la situación ahorita digamos que está relativamente tranquila, para no estar estresados, no alarmarnos, pero sí estar pues muy atentos, en alerta y cuidándonos mucho sobre todo durante este fin de semana que viene y que es sumamente importante. Cintia, cualquier otra novedad, vamos a estar contigo de regreso para darlo a conocer de manera oficial a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Así es, Julio, y solamente comentar lo que hacía énfasis la secretaria que esta nueva variante Omicron, pues es cuatro veces más contagiosa que la variante original y dos veces más contagiosa que la variante Delta, es por eso pues esta énfasis, esta alarma en mantener pues todo el autocuidado y sobre todo las medidas como el uso de cubrebocas obligatorio y la sana distancia, Julio. Efectivamente, todo indica que no más mortal, pero sí más contagiosa y entre más gente contagiada haya, es probable también que los hospitales empiecen a verse comprometidos. Así que, pues no por el hecho de que sea menos mortal en apariencia, hay que confiarnos y bajar la guardia y no respetar las medidas sanitarias. Mucho ojo todos en este tipo de situaciones. Cintia Salazar, muchísimas gracias, pendientes de cualquier otra cosa. Al pendiente, muy buenas tardes.